¿Qué es la retribución? Sobre diversas enfermedades que padece la población en general, que son muy importantes como diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades cada semana. La hipertensión arterial es una condición en la cual la presión se mantiene permanentemente alta, se encuentra sostenida. Es una enfermedad que una vez adquirida en un inicio puede ser tratada con cambios en el estilo de vida. Sin embargo, en ocasiones ya necesita el uso de ciertos medicamentos en el cual nos ayuda a mantener una estabilidad en esta. Parte de lo que estuvimos hablando en la plática fue de diversos factores que pueden causar la hipertensión. Entre algunos de ellos son, por ejemplo, la genética, ya que es una enfermedad que también puede ser hereditaria, procesos de obesidad principalmente, también padecer diabetes y padecer también algunas cuestiones de problemas de los lípidos, que en este caso sería el colesterol muy alto o triglicéridos altos. Ok, también la hipertensión, también se puede prevenir personas que fuman. Si la persona fuma, daña parte de lo que viene siendo su arteria y esta la da a predisposición a padecer el acúmulo de estos triglicéridos o colesterol y formar ciertas capitas alrededor de ella y no dejar que el flujo sanguíneo sea adecuado y posteriormente contribuir al desarrollo de la hipertensión. En cuanto a lo que es hipertensión, principalmente nos recomienda reducir los consumos de sal. ¿Por qué? Porque la sal es un componente que afecta mucho a la presión. Por eso siempre es recomendable reducir todo lo que son los embutidos, que tienen gran cantidad de sal, todos los alimentos enlatados que contienen demasiada sal para que puedan conservarse enlatados, reducir los consumos de carnes rojas, optar más por las carnes magras como sería el pollo, el pescado y también pues tener en cuenta que la sal no va a venir como tal en la etiqueta, lo vienen manejando como sodio. Cada alimento que veamos que tiene exceso de sodio, porque ahorita ya se utiliza lo que es el etiquetado, pues ahí nos damos cuenta que tiene demasiada sal y pues no es buena para nuestra sal. Claro que sí, mire, es importante que si usted ya tiene antecedentes o tiene algún familiar, acuda a un chequeo, dado que una de cada tres personas aproximadamente padece hipertensión y no conoce que padece la hipertensión o incluso ya tiene un diagnóstico y no sigue adecuadamente el consumo de sus medicamentos o hace alguna influencia en el cambio de estilo de vida. Entonces los invitamos a que pueden pasar, checarse y de vez en cuando si tenemos algunos de los siguientes factores que mencionamos anteriormente, pues acuda a una valoración. Hay que recordar que no hay que estar enfermos para acudir al médico, sino también existe la medicina preventiva en la cual nosotros nos acercamos para checar que todo esté correctamente bien en nuestro organismo. También pues que aquí en DIF necesitamos normalmente de mucha ayuda y pues están abiertas las puertas del consultorio para quien decida venir a hacerse una pequeña valoración. Y pues igual, yo aquí estoy también en DIF, soy la nutrióloga, cuando ocupen algo pueden dirigirse aquí con nosotros, los canalizan conmigo y yo pues estoy también para orientarlos y para ayudarlos y pues darles también recomendaciones de cómo llevar diferentes enfermedades, no solo le pertenece.